Yo escucho Olímpica cuando me levanto y cuando me acuesto la sigo escuchando porque es la emisora que me gusta a mi Olímpica porque me pone de todo En la FEM es la que alegra Es la emisora que me gusta a mi Olímpica estéreo, quédate con ella En el mes de septiembre celebra amor y amistad con licores del eje Anchetería, botellas personalizadas y mucho más Domicilios, trescientos uno, tres setenta y siete, treinta ochenta y dos En Pereira y Dos Quebradas Domicilio gratis en Pereira y Dos Quebradas Licores del eje, lavadea Dos Quebradas y en la Rotonda de Mercasa Trescientos uno, tres setenta y siete, treinta ochenta y dos En Pereira y Dos Quebradas En tu éxito, disfruta de increíbles descuentos en vinos, whisky, chocolates, cuidado personal y mucho más Ven a tu almacén favorito y enamórate de compartir Válido hasta el veintiuno de septiembre Aplicante algunos condiciones Bueno y ahora todos los peruanos podrían gozar de descuentos para el pago del impuesto predial dos mil veintidós Hasta el treinta de septiembre, gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje Ya es la una cincuenta y cuatro minutos Amarillo de manzanares En los aguardientes por su antaña tradición El pionero Orgullo de arrieros, fondas, tiples, dados y vaqueros Montañas, añís, caña, gorobeta, suelo cafetero Amarillo de manzanares Si eres aguardientero, sé tú el primero Evoluciona y prueba la suavidad Amarillo de manzanares, veinticuatro grados Pionero de los aguardientes desde mil ochocientos ochenta y cinco Nueva imagen El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio de bebidas y fregantes a menores de edad Veinticuatro ¿Dónde es que usted apuesta y le pagan rápido si gana? En Rochebet ¿En dónde? En Rochebet Apuesta y gana pensando en Rochebet.com Rochebet Autoriza por juegos Sé parte del territorio uniminuto Súmate a nuestros más de ciento diez mil estudiantes Inscríbete gratis en el periodo cuatrimestral Y termina tus estudios en menos tiempo Ingresa ya a triple W punto uniminuto punto edu Territorio uniminuto Treinta años transformando vidas Vigilada mi educación Dos bikinis rosa Tres de florecitas ¿Para qué compraste todo esto? Para disfrutar del clima de cerritos Cómodamente En el jacuzzi de nuestro apartamento en Acoré La nueva torre de Solaron Acoré Conecta la naturaleza con tu mente Naturalmente Construimos emociones Política Ciento dos punto siete Bueno y recuerda que los paquetes prepago de WOM son tan únicos Que están cambiando la regla Solo tienes que comprar cualquier paquete Desde tres mil pesos y recibes WhatsApp Y limitado por treinta días Así que hoy Los quiero invitar a que lo comprueben por ustedes mismos Vayan a su tienda de barrio más cercana Porque llegó el momento de disfrutar su paquete En la única red cien por ciento cuatro G Pruébenlo ya en WOM punto com Cambia las reglas WOM Aplica en términos y condiciones WOM punto com Este es el nuevo éxito de Álvaro León Pagarás en vida Un día de esto se me va a acabar Es tan paciencia y voy a explotar Y no vas a tener siquiera tiempo para lamentarte Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que llegó el momento de declarar renta? Entre agosto y octubre son los vencimientos Mira tu fecha y recuerda que puedes financiarte con Crédit Ágil, Libra Inversión, Libranza y Tarjeta de Crédito Bancolombia O pagar desde tu cuenta de ahorros o corriente desde la página de la DIAN Bancolombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Todo lo que quiero Todo lo que tengo me lo llevo Consiste en crédito Un reloj o productos de local Tal vez ropa, tenis, accesorios y servicios también Pregunta ya por Siste Crédito en cualquier almacén Lo hacemos posible Siste en crédito NKD 125 de AKT Motos La moto más vendida en Colombia Con quince años en el mercado Más de trescientos cincuenta mil felices usuarios Garantía de veinte meses o veinte mil kilómetros Lista para dar la pelea en las calles de Colombia Este mes con Sufi Bono de cuatrocientos mil para todas las versiones Política Ciento dos punto siete Si vas para un plan tranqui y terminaste con los amigos que no tienen nada de tranqui Remata con José Cuervo El tequila número uno del mundo Que en shot frío o en margarita siempre cae bien Dislicores digitales, disfrutar con responsabilidad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Ley treinta de mil novecientos ochenta y seis Prohíba ser extendido de bebidas empegantes a mayores de edad y mujeres embarazadas Ley ciento veinticuatro de mil novecientos noventa y cuatro Así suena el nuevo chorizo parrilla ranchera Delicioso, jugoso, picantico y ahumado Encuéntralo en Presentación Duopac en tu tienda más cercana Si quieres hacer arreglos e instalaciones en tu hogar Un programa de la empresa de acero de Pereira Gobierno de la ciudad Pereira, capital del eje En Deprisa entendimos que un verdadero soñador Siempre está moviéndose de un lado para el otro Porque cuando un soñador se pone una meta No importa lo lejos que parezca estar Siempre se moverá por cumplirla En Deprisa queremos ser parte de ese movimiento Para seguir soñando y alcanzando el país que queremos Deprisa, donde los sueños se mueven Atención porque llega la mejor noticia Olímpica Estéreo y Claro Música Se unen para que todos nuestros oyentes Puedan escucharnos gratis Totalmente gratis desde la aplicación Es exclusivo para oyentes de Olímpica Y usuarios de Claro Ahora puedes escucharnos donde quieras Es la única aplicación que permite Escuchar Olímpica Estéreo gratis Sin consumir datos Descarga ya mismo la aplicación Y escúchanos en la sección radio Solo en Claro Música Yo hago un mercado en Olímpica Y siempre busco los productos con el sello que dice Precios Rojos Tienen el precio más bajo Siempre con la variedad que me gusta Y en los productos que necesito Precios Rojos Olímpica Llévalos y tu mercado siempre te sale más barato Los libros que quieres Tus autores y editoriales favoritas Estarán del 5 al 9 de octubre En Expo Futuro En Paisaje, Café y Libro Feria del Libro del Eje Cafetero Entrada libre y gratuita Consulta la programación en www.pereirafil.com Invita Cámara de Comercio de Pereira Apoyan Ministerio de Cultura Gobernación de Rizaralda Y Alcaldía de Pereira Aguardiente Antioqueño Verde Veinticuatro grados Patrocinador oficial de las fiestas de las araucarias Santa Rosa de Cabal Ciento setenta y ocho años Del ocho al diecisiete de octubre Disfruta de los conciertos de Maelo Ruiz Los Chiches Vallenatos Hernán Hernández Jonales Castaño Los Hermanos Medina Y muchos más Aguardiente Antioqueño Verde Veinticuatro grados Palas que sea El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas Embriagantes a menores de edad Veinticuatro grados de alcohol Llegó septiembre Y la Navidad con Olímpica Estéreo Te va a girar Navidad Olímpica Llegó septiembre Llegó septiembre Se siente que viene diciembre Olímpica Estéreo